Urge una ley de protección a la iconografía y diseños de las comunidades indígenas, considera René Ramírez Ordóñez, catedrático, historiador, investigador y coleccionista de indumentaria de prendas mexicanas, ante los reiterados señalamientos a nivel internacional por el plagio y abuso económico en las imágenes y representaciones de los bordados de la diversidad indígena de México por grandes cadenas textileras, fabricantes de indumentaria al por mayor, como la marca Zara y algunas otras figuras o personalidades de la moda internacional, es necesaria una defensa de los artesanos indígenas y sus comunidades. Tiene que tomar las instituciones la palabra de revalorar y de darle todo el prestigio que necesita la artesanía, que por muchos años fue subvalorada. En el caso concreto de Veracruz, realmente se ignoraba que hubiera tantos trajes todavía en proceso de uso. De ahí que nosotros lo que hicimos fue, desde nuestra trinchera como coleccionistas, creamos un libro llamado Manos de Color y Sol. Es un libro que da pie a la valoración de los trajes veracruzanos. Ramírez Ordóñez consideró que actualmente hay una revalorización de la indumentaria indígena y las creaciones artesanales derivadas de nuestras comunidades, pero aseguró que no es suficiente, que a nivel internacional y ante la ola de plagios y el lucro desmedido de creaciones propias de culturas mexicanas, las autoridades no actúen de manera contundente, generando leyes de protección al derecho de autor y defensa de nuestra identidad. El maestro René Ramírez Ordóñez es catedrático de la Escuela Superior de Arte en Veracruz y en este 2023 celebra el 50 aniversario de una constante búsqueda de prendas mexicanas con la exposición 50 años de coleccionismo de indumentaria tradicional mexicana, que se exhibirá en el Centro Recreativo de Calapa como parte del Festival ESAP en su décima doceava edición. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.